Ay que linda morenita la que miro No la conozco pero siento que la adoro Su miradita me dice mil palabras Y su sonrisa me acelera el corazón Atrabancado y sin pensarlo me dio un beso Sin reprocharlo me abrazó y me acarició Sin perder tiempo y en medio de unos laureles Nos desvelamos haciendo el amor Ay morenita Como quisiera Tenerme cerca Para calmar mi sufrir Fueron testigos esos laureles Que tu naciste para amarme solo a mi Atrabancado y sin pensarlo le dio un beso Sin reprocharlo me abrazó y me acarició Sin perder tiempo y en medio de unos laureles Nos desvelamos haciendo el amor Ay morenita Ay morenita Como quisiera Tenerte cerca Para calmar mi sufrir Fueron testigos Esos laureles Que tu naciste para amarme solo a mi Sí, 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 sí Gracias.